¿Hay que buscar una explicación a todos? Sí, pero es que hay veces que las cosas suceden porque sí, ¿sabes? Sin buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Tupicol Tupicol. ¡Oh, bien! ¡Belen! Presento la colección All Stories New Beginners, que está compuesta de varias ideas distintas, pero todas tienen un punto común, es darle la vuelta a una historia que fue un día y que hoy es otra vez, porque si no me explicas, es que yo me explico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.